Música 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 ¿Qué entonces? Fungi Recuerda que tu sin mismo hablas Y tú sin mí no cobras Hoy que más privado que eres Hoy día lo que hemos querido Hemos realizado ha sido un festival Por el mes del niño Que lo hemos denominado niños de hierro Ha sido un festival que ha estado Conformado por un show infantil Que hemos tenido en horas de la tarde Un buffet nutritivo para Deluscar platos nutritivos a base de hierro Un concurso nutritivo También de las mamás De los diferentes sectores que han traído sus productos En base a hierro también Y también hemos tenido Las charlas sobre educación temprana Educación infantil temprana Son actividades que hemos desarrollado Para toda la población infantil Y bueno, como has visto Ha tenido bastante acogida Ha sido un evento muy bonito Porque consideramos que lo más importante Para el distrito son los niños Y a través del proyecto Nutrición De la zona Lecharati y Palma Real Hemos querido que este mes del niño No pase desapercibido Y regalarles una bonita actividad Esta noche Se viene prácticamente dando realce A una actividad de muchísima importancia A ver, voy a preguntar a mis niños ¿Qué actividad venimos desarrollando esta noche? ¡Bien, movimiento! ¡Bien, movimiento! ¡Bien, movimiento! Muy bien, muy bien Están muy atentos Nosotros como municipalidad No podemos dejar de pasar por alto Esta fecha tan importante Y por ello contamos también Con nuestros amigos Que nos hacen reír Que nos hacen alegrar Y propiamente para ustedes Niños y niñas Que atraviesan Una situación difícil Tras esta pandemia Muchos de papás, mamás Los hemos tenido encerrados Y nosotros mismos también Dentro de nuestras casas Sin poder de repente Dejar de salir A las calles Al campo deportivo A la piscina Y otros centros de recreación Pero gracias a Dios Dios mediante Creo que ya venimos Sobresaliendo de esta dificultad Pero aún tenemos que seguir cuidándonos Caramba Tengan pues Toda la alegría Todas las bendiciones Para ustedes Sanos y salvos Queremos verlos Muchas gracias Muy buenas noches Que nuestro Dios Santísimo Los bendiga El niño Y así mismo también Creo que no podemos dejar De pasar por alto Y también se ha realizado Un concurso gastronómico A través del proyecto Nutrición Justamente con las mamitas Que se han ingenierado Diferentes Jotajes A través de Estos productos Alcos en hierro Propiamente para poder También combatir Contra la anemia Y creo que Si queremos tener De repente Una buena salud Con nuestros niños Queremos tener resultados En el aprendizaje En el desarrollo Con las defensas Creo que se ha tomado La mejor decisión Y hemos visto Pues el día de hoy No Favorablemente Esa participación Y también desde la municipalidad Se ha incentivado Con las premiaciones A nuestros A nuestras mamitas Para los primeros Segundos Terceros Puestos Y así mismo también Para todos los participantes Y creo que Como municipalidad Estamos impulsando El cumplimiento La estimulación Y creo que de esa manera Podemos ir avanzando De mejor manera Para tener pues Niños saludables Sanos Y buenos Señoras mamitas Espero que este evento Que se esté llevando acá Sirva Para que nosotras En casa Preparemos Con todos Nuestros potajes Que tenemos Aquí en el distrito Hemos podido apreciar Ver Diferentes Platos A base De nuestros productos De la zona Dediquemos Más tiempo En la alimentación De nuestros niños Porque niños Nutridos Bien alimentados Serán el futuro De mañana Gracias Señor alcalde Por este evento Tan bonito Y espero Que siga impulsionando Que siga creciendo Año tras año Ver Y ver a nuestros niños Salir De la desnutrición Crónica Que se está pasando Aquí en la provincia De la confección Gracias Felicitarle a todas Gracias